¿Dónde lo das? A la izquierda, al centro Más abajo, más abajo Ayúdate con la otra Sí, para adentro, arriba, para abajo Si es este, los otros, es que le tienes que quitar un tornillo que le puso a nosotros y este no se lo puso ¿Este no se lo puso? No, este fue el primero que puso, tampoco lo siento